Una partida va a ser esta, ¿como es amor? No, porque voy yo. Estamos afuera a fumar. Es terror de Guantánamo. Se armaron las grandes discusiones. Pero todos estábamos jugando. Todos estábamos jugando. Dejalo, si le toca a él. No te voy a dar la pieza. No, porque voy yo. Todos saben que me voy yo, Hugo. Dale, somos un montón. ¿Cómo te va? ¿Cómo? Que voy yo. Ah, no, pero si ya hacen rato que está afuera. No, Hugo. Si vamos a sacar la última partida. Pero no sé por qué quiere inventar cosas. El verdulero, señor. Tuvo que imponerse de pesado ante un intento de coladera. ¿Biólogo? Todos quieren enfrentar al terror de Guantánamo. Un intento de coladera. Y el terror festeja de afuera. Se va con la boca llena ahora. Todos queremos jugar al terror de Guantánamo. Todos, parecería que quieren jugar con él. ¿Qué se te perdió? Incendiado. Ahora. ¿No sabemos si quieren jugar por lo bueno que sos? O porque es muy fácil. O por divertirse contigo. Debe ser por divertirse. No, 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 no. Yo sabía que iba a jugarse el caballo al cesto. Bien jugados terror. Si, si. De nivel ese. Si apretas contra el auto. Claro. Los órbitos lo duelen ahí. Normal es como... Ojo. Si. Es un peligro. Más vale ahora que... Más vale ahora que nunca. 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 Acá está el terror de Guantánamo. Se han pasado a cantar. El único. El indiscutible. Contra mí. No hay casualidad. Sal de aquí. Y ahora. Tienes cuidado. Sal de aquí Yoyito. Yoji es un tipo que conoce mucho de estas personas. Mejor el verdulero. Sal de con el verdulero. Cuidado Shoshito. Cuidado con Yoyingui que le quieren hacer cositas. No. Ahí me gusta más. ¿Tú estás jugando? No. No, hay que ponerle respeto a esta gente. Biólogo. Hay unos instintos de coladera. Hay unos instintos de coladera. Hay unos instintos de coladera. Por ver a quién le toca. Si hay algo que me gusta es que tú quieras aprender. Eso es porque no estás vos. Nunca estás de mal aprendizaje. Vos sos el duro normal. ¿Por qué? Porque juega mucho o porque juega tan largo. No se entiende. Yo creo que es la segunda. Bueno amigo. Y el rey te iba a ese lado. ¿A dónde quieres ir? Que ya no ibas. ¿A dónde quieres ir? Nenecito que ya no vas. Jejejeje. Eso se llama trabacil. Mirá que se ríe. Mirá que se ríe. Mirá que se ríe. Mirá con tan mal el tiempo. Yo creo que la mesa de los domingos no escuchaba. La buena, la buena. No, la buena lata. La buena, la buena. Acá. Lo bueno es. Tenemos el número uno. Ah bueno, entonces vuelvo. No, nada de volvedera. Acá hay esto. Acá hay esto. Acá hay esto. No, porque era para no darle tiempo a eso que él quiere. Eso se va, Mirá. Cámbiale todo. Eso lo sabe hasta el que asó la manteca. Si yo soy el que más sabe. El que asó la manteca. Bueno, final de alfile. Hasta el que asó la manteca sabe. Esto es tabla, Paula. Si asó la manteca. Se termina. Hasta. Asaste la manteca. Hasta el que asó la manteca. Aquí está el único. El terrorífico. El indiscutible. Ahora que tú vas a prender así. Mamá, Clarito y Papá enredado. Tú no te gobiernas aquí. Tú aquí no te gobiernas. Tú vas a prender así. Mamá, Clarito y Papá enredado. Tú no te gobiernas. Aquí vamos a cerrar. Se aburra. Se llama. Serratil se llama este. Ahora. Acá se sierra. Acá viene Yoyito el único. El indiscutible. Júgame bien en tu tiempo. Tranquilito. Que no te hay problema. Vamos aquí. Pero chicos, mi hijito. Qué, qué, qué. Qué tipito que le gustan los problemas. Qué tipito que le gustan los problemas. Sí, sí, sí. Qué tipito que le gustan los problemas. Empezó un gargolaje. Sí. Sí, sí, sí. ¿A dónde va este error? ¿Aquí? Vaya. Primero acá, papá. Y ahora vamos a comer. Bueno, cayeron las bases. 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 Me cagaba. Cayeron las bases. Este es el rey negro. Está en blanco, ¿no? Está en blanco. Tranquil. ¿Cómo está el rey ese? En primer lugar. Entonces, está bien. Yo me pongo aquí. ¿Pero eso por qué? Y ahora aquí. No. Error tuyo. Mirá, mirá, mirá. Pero mirá que no ha pasado nada. Ay, ay, ay. Que el terror es malo. Que el terror no es tan malo nada. Se va la bala. Mira lo que me quiere hacer. Se va la bala. Mira lo que me quiere hacer, mirá. ¿Pero qué hace? Porque no ve lo que me quiere hacer. Pero es un enfermo. Pero que se vaya. Ustedes no se están dando cuenta de esto. Mirá la cagada. Ustedes no ven esto. Ustedes no ven esto. Pero que porquería me importa a mí. Pero... Ustedes no ven esto. Ustedes no ven esto. No pierdan. Ustedes no ven esto. Ay, eh. Y bueno. Ay, chicos. Miren esto, miren. 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 ¿Dónde está el rey, dónde está el rey? Este peón para donde va, para allá o para acá? Bueno... Para, para, para... Para... ¡Ay, ay, ay, ay! 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 Esto es tablita, papá. Te cogió, cállese la boca. ¡Ay, ay, ay, ay! Mirá, se termina, amigos. Ha sido una gran partida. Se han conversado como nunca. Llegan los helicópteros, Darta, que no siguen para nada. Hay millones de helicópteros de Villa Española, Darta. Tablas. Salen dos. Salen dos. Era una gran partida. Ya no fueron dos. Salen dos. Están los delogos de Guantana. Se nos vuelve el dulero también. En otras partidas. ¡No se han venido! ¡No se han venido!